Mi nombre es Néstor Fabián Moreno, soy de acá del lago Marimenuco, tenemos puesto acá unos 2 kilómetros. Y bueno, como les comentaba, más o menos octubre, noviembre del año pasado, estábamos con mis padres en el puesto, almorzando y sentimos un movimiento. Y bueno, el primero no le dimos, nos quedamos mirando y bueno, ya el segundo fue más fuerte y ahí nos dimos cuenta que había sido un, digamos, un sismo. Ya después ya las noticias en Aniel o por todos lados las noticias que había habido un sismo en la zona. Y bueno, y esto que se ve acá es producto de ese sismo. Que esto acá era un lugar donde la gente venía a comer su asado, a pasar el día. Y esto fue un desprendimiento de eso porque no estaba, uno anda acá en la zona, conoce todos los lugares, así que es algo que no estaba. Han quedado unos animales que, unas ovejas que tenía que me faltaron y han estado sombreando para la época que era porque bajaban a tomar agua acá al lago y bueno, han estado sombreando y se desprendió esto y no tuvieron lugar a nada, ¿no? Así que y es el único desprendimiento más grande que hay acá, ¿no? En esta zona. ¿Y antes ocurría esto? No, 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 no. Muy rara vez por ahí, cuando una, en alguna tormenta, algo así, veo que por ahí se humedece tanto la barra y son lugares allá que están muy cosos, por ahí que, donde corre el agua, por ahí sí se desprende. Pero si no, no.